¿Qué tal gente? Muy buenas tardes. Hoy quiero darles una video reseña de Optimus Prime, de la línea principal de Price of the Beast, que yo creo que es la última figura que voy a conseguir esta línea, ya que las otras son prácticamente imposibles de conseguir aquí en México, a menos ser por maneras convencionales que no se ha comprado en línea a un sobreprecio. Ciertamente me hubiera gustado tener al hermoso TV Pablo, pero a este, ¿cómo se llama? Ah, bueno, al otro tarot con que es la Fembot, se me va el nombre, Nightbird, sí, se me va, que es exclusivo de un pack que viene con un Bumblebee, y no, no viene con el TV Pablo, curiosamente, y con un Cheetor, pero creo que lo más barato que lo he visto en línea es en $2,000 pesos, así que barato, barato no es. Desde la línea Busworth, también he visto que está Rhinox, y ya, serán los que me faltarían para completar la línea principal, y de los Baron Masters me faltaría el I-Restor, que se comete en una especie de cañoncito, y el Optimus Prime, que también se comete en otra especie de pistola, que no llegaron aquí a México, o al menos no a todas partes, yo lo he buscado en algunas ciudades a la mía y no lo he visto, nunca lo vi. Y este Optimus Prime es curioso, este sí llegó a tiendas, y me pasó lo mismo que me pasó con el Optimus Prime de... sobre Batallon, en aquellos años, había muchos, pensé que los primeros que se iban a acabar eran los secundarios, secundarios como el Optimus Gorilla, Águila, que prácticamente salió mucho más que todos los demás, tiene un papel protagónico bastante bueno, pensé que ese es lo que se iban a acabar, y me dediqué a comprarme una de esas antes de comprar este, y ya al momento de que quería comprarlo, ya no había, tuve que comprar este a un sobrepeso, desafortunadamente, pero no me arrepiento, más que no haberlo comprado en ese momento, de comprarlo o no, y tristemente las otras figuras hasta el día de hoy, creo que las puedes encontrar en Walmart o en Morrera, así que para la futura película de The One, obviamente el primero que voy a comprar es a Optimus Prime, y ya después a los subsecuentes, tal vez a Sentinel y Alpha Triun, que son los que me interesan más que el Bumblebee, pero este es tema de otro día, nos desviamos bastante, este Optimus es muy hermoso, obviamente no es el estudio si es 138 ni 33, que están basados en esta figura, o de cual se basa esta figura, pero es una muy buena opción, si no te da para comprarlo, o no los encuentras, porque tristemente el 138 se volvió muy escaso, y parece que es escrutinada de la Bumblebee, hay unos muy buenos, pero hoy tengo mis detalles con las copias, esta, si acaso, yo le modificaría unos leves de esa pintura, que si ya vieron, está muy bien pintado por enfrente, pero pues aquí, pues no sé por qué el color azul, no se continúa, de esta parte de la pierna, ni la parte de atrás, o sea, obviamente me cuesta que es gris, pero pues nada les cuesta ponerle tres pedos de pintura aquí, y se hubiera visto bonito, si estas molduras, que corresponden a la luz del camión, estuvieran pintadas, es un poco de plateado, hubiera estado muy bien, pero son los únicos detalles malos, que le fuese a esta figura, la figura, pues vemos que tiene, un muy muy buen esculpio de cabeza, como asesorio, viene con este blaster, que no utiliza en la película, en la película utiliza su hacha de batalla, me parece, y convierte su manita en un cañón, pero bueno, no, me hubiera gustado que viniera con estos accesorios, se quita con mucha facilidad, y tiene un puerto aquí en la espalda, para que se lo puedas poner, y se ve bastante bien, no hace falta una espada, este Optimus, unas cuchillas, para verse más genial, de lo que ya es, la articulación es buena, la cabeza, se mueve, prácticamente gira, 360 grados, tiene este, de Lighting, pero no, no se conoce, pero no es este, que le debiera la luz, y le brilla a los ojos, pero los ojos están pintados de azul, lo que hace que ese efecto, no, no funcione, en esta figura al menos, tiene, sus clásicos logos auto, de eso me gusta bastante, en cada hombro, la articulación de los hombros, puede girar, 360 grados, puede levantar muy bien, el hombro, hasta ahí, el codo, se flexiona sobre sí mismo, la muñeca no gira, ni se puede abrir, viene, prácticamente, esa articulación, para postes de 5 milímetros, lo que me gusta mucho, es que tiene articulación, prácticamente, en el torso, más que nada, para transformación, pero el que se puede doblar, de aquí, lo presta para, más postes dinámicas, es Naruto ahí corriendo, y, que puede mover, esta parte del torso, aunque también, es más que nada, para la transformación, pues es un speed, bastante bien, y vemos que el faldón, no le estorba, ya que también, viene articulado ahí, y también puede subir, los pies bastante bien, el pie se dobla, casi los 90 grados, nada hacia adelante, los pies, se mueven bastante bien, hacia los laterales, hacia arriba, y hacia abajo, entonces, es una figura, bastante articulada, o sea, no le pide nada, tampoco al estudio series, salvo a pintura, y, creo que es un poquito, más pequeñito, no tengo, al estudio series, espero poderlo conseguir, si lo consigo, créanme que le haremos, su review y comparativa, pero, de momento, es lo que tenemos, la figura, se transforma, bastante bien, tiene la misma ingeniería, que prácticamente, todos los óptimos, lo único que hay que hacer, es girar estas partes, hacia acá, levantamos un poquito, los brazos, subimos esta parte, de lo que es el camioncito, y, además, giramos, esta parte, lo mismo para acá, para formar la parte, trasera del camión, si fijan, tiene aquí, unos orificios, y unas pestañitas, solamente, hay que hacer, que casquen ahí, y, esta parte de aquí, se pone, para formar, o simularlo, de la parte trasera, del camión, aunque tengo, mis dudas, si se podría poner, conectar con algún camión, o con un, bueno, con algún trailer, luego bajamos, esta parte, para formar las llantitas, para esconder la cabeza, solamente, hay que meter, esto hacia acá, y bajamos, esta tapita, hacia acá enfrente, y ya quedó lista, hasta ahí, giramos, giramos estas partes, de aquí, y estiramos, estos, leroncitos, de acá, giramos los bracitos, hay que meter, el puño de Optimus, hacia adentro, y esconder aquí, su bracito, esto es como, la parte, un poquito más, engorrosa, podríamos decir, porque a veces, se batalla un poquito, para que esto, casque de manera, adecuada, podríamos decir, listo, ahí ya está, también, hacemos lo mismo, con el otro bracito, lo giramos, hacia enfrente, metemos este puñito, y listo, una vez hecho eso, se fijan, aquí tiene, estas, estas pestañitas, aquí, y aquí, los piecitos, en estos edificios, lo único que hay que hacer, es que estos, entren ahí, para que, le dé un poquito, más de estabilidad, a la figura, que eso pasa, que se desacomode, un poquito, todo esto, bajamos esto de aquí, bajamos esto de aquí, bajamos esta, esta pestañita, de aquí también, y esto nos va a formar, pues prácticamente, la parte frontal, del camión, aunque no crean, que acabo de batallar, esta parte también, quiere entrar ahí, donde está, acabamos estas, pestañitas aquí, y ya nada más, es cuestión de, bajar, estas pestañitas, hacia los lados, y estas puertitas, hacia enfrente, que deben atorar, con unas pequeñas, pestañitas, que están ahí, y se supone que esto, debe quedar aquí, abajito, pero a veces, no queda tan bien, o no quisiera, que quedara, listo, listo, se supone que también, estas partes, de los, de los piecitos, hacen para arriba, para darle, para que no se vea, tan, hueco, y listo, lo único que sí, siento que desentona, con este carrito, son estas especies, de alitas, que le pusieron aquí, no sé, por qué son tan prominentes, y tampoco recuerdo, verlas, y, también podemos poner aquí, su pistolita, hace un modo, de camión, bastante parecido, a lo que se ve, en la película, siento que le faltó, una matex, de liderazgo, pues ya no la he puesto, en todos, pues que no las ponga, también ahí, y, quitarle, estas pestañitas, el modo es bueno, el modo camioncito, es bueno, rueda bastante bien, entonces, me gustó bastante, sentía que me hacía falta, este Optimus, en la colección, y, desde mi punto de vista, creo que es uno de los, mejores Optimus, de las películas, no soy fan de la estética, pero este, me gusta mucho, sobre todo, porque su estética, es muy similar, al Optimus G1, y, se compacta, bastante bien, de hecho, por abajo, casi no se ve, lo del camión, o sea, si da el gatazo, nada más, aquí, poquito, este Kibur, sobresale, ahí en medio, pero, más malo, pues es muy sencillo, solamente, hacemos pasos inversos, separamos, separamos, ahora mismo, quitamos, estas pestañitas, de aquí, quitamos, esta otra pestañita, quitamos, estas pestañas, de aquí, estas otras pestañas, de aquí, sacamos, los piecitos, de Optimus, bueno, bajamos esto, bajamos esto, levantamos, todo esto, sacamos, los vasitos, de Prime, sacamos, este otro vasito, de Prime, hacemos, hacia enfrente, hacemos hacia enfrente, y se puede que tiene, como una especie, de automóvil, porque el momento, de sacar la cabecita, perdón, este, empuja, casi de manera, automática, estos cristalitos, que tiene, ahí, y más, si me hiciera caso, pues estaría, súper bien, y es otra cosa, que me desagrade, este Prime, los cristalitos, se salen, con algo de facilidad, bueno, hasta acomodamos eso, separamos bien, los piecitos, y hay que acomodar, bien estas partes, de las piernas, para que se, porque a veces, hay que empujarlos, un poquito, metemos esta parte, para acá, listo, listo, giramos esta parte, cerramos esta parte, giramos los bracitos, hacia enfrente, hacia enfrente, todo este ensamblaje, lo bajamos, y ahora no quisiera, como son las ventanitas, claro, porque pues estamos, haciendo la review, ahí está, listo, y nada más levantamos, esta parte de aquí, se parece mucho, al Optimus pequeño, al Core Class, tiene cierta ingeniería, de ese mismo Optimus, pero a mayor escala, darme el Core Class, de Kingdom, y aquí viene, con el tráilercito, hay que tener cuidado, con esta pestaña, que a veces no quiere subir, listo, ya está, estas alitas, tienen que venir acá atrás, y listo, está nuestro Prime, perfectamente, bien transformado, es una figurita, muy buena, me gusta mucho, como luce, en modo robot, que yo creo, así es como se va a estar, exhibiendo en mi colección, porque me agrada, bastante su estética, y listo, un buen Prime, yo creo, yo creo, que representa, bastante bien, al Optimus, que se vio en la película, aunque se ve claramente, que estuvo, basado en una especie, de arte conceptual, pero aún así, yo siento, que es una, muy buena figura, bastante recomendable, si tú tienes la oportunidad, de conseguirla, adelante, créeme, no te va a decepcionar, es un buen Prime, este, vale completamente, la pena, y yo creo, que hasta aquí, este video, para no ser, lo más largo, de lo que ya es, el video, para no ser, innecesariamente largo, vamos a poner, una pose dinámica, yo creo, para despedir, este video, lo que les digo, este Optimus, se presta mucho, para este tipo de poses, entonces, es un excelente Prime, altamente recomendable, darle una oportunidad, si lo llegas, a encontrar un buen precio, que para mí, un buen precio, sería unos 500 pesos, yo creo que, es, hasta los 6 días, este se me hace un buen precio, yo creo que, es, lo vale, y yo creo, que hasta aquí el video, ya si tenéis alguna duda, opinéis de la mía, házmela saber, yo rato de responder, y lea todos, y cada uno, de tus comentarios,